Mi nombre es Raquel Roediger, estamos en Amerian Portal del Iguazú, aquí en Puerto Iguazú, Misiones. Amerian Iguazú tiene una ubicación estratégica dentro del hito de las tres fronteras. Tenemos una vista panorámica, una vista única, aquí en Puerto Iguazú, con vista hacia Foz de Iguazú y hacia Ciudad del Este, con la unión de los ríos Iguazú y Paraná. Nosotros tenemos 117 habitaciones, nos eligen muchas las familias, también tenemos parejas, varía mucho la época del año. En lo que es vacaciones siempre tenemos familias, tenemos un 50% de público argentino y un 50% de público extranjero. El hotel se caracteriza por ser un hotel que mantiene la cultura local, entonces nuestra gastronomía, tenemos mucha gastronomía de aquí de la zona, pescados de aquí de ríos, después la chipa aguazú, la sopa paraguaya, mantenemos todo lo que es la cultura local, ya sea tanto en la gastronomía como en la decoración del hotel en general. Una piscina climatizada, una piscina externa, además tenemos sauna. Estos son los servicios que contamos, además del desayuno que está incluido dentro de la tarifa, el wifi y el estacionamiento. Mi nombre es Sebastián Escuarec, yo soy el gerente, estamos en la terraza del hotel Amerian Portal del Iguazú, estamos a prácticamente 100 metros del hito Tres Fronteras. El hotel se caracteriza por tener habitaciones balconeadas internamente a ambos extremos. El hotel hace cuatro años está trabajando en forma asociada con Rainforest Alliance, lo cual trabaja en un marco de sustentabilidad y trabajamos sobre tres pilares fundamentales. Uno es el empresarial, el empresarial laboral, el sociocultural y el ambiental. Este hotel es pionero en la utilización de energía por biomasa, biocombustible, que es el residuo de restos de maderas. Es pionero en la utilización de colectores solares y fotovoltaicos, que están instalados en la otra ala del hotel. El entorno merece estar a la altura del cuidado de nuestro medio ambiente a través de diferentes actividades. Es un hotel familiar. Si bien estamos en un entorno donde confluyen muchos extranjeros, es un hotel donde tiene un espacio de pileta y de piscina muy amplio, con un entorno vegetal ambiental exuberante. Tenemos un playground con tres salas de videojuegos, además de actividades a aire libre. Desde la Merian Portal del Iguazú, cordialmente invitados. Queremos que vengan acá, que además que disfruten del entorno natural, que es el energizante, que revitaliza, pero sobre todo también que disfruten de un buen trato, de un buen servicio, una buena calidez, y que se llenen de energía para volver con muchas ganas de seguir repitiendo su visita y recargarse las pilas, como siempre decimos. ¡Suscríbete al canal!